¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha, aunque esto también vale para Pokémon Rubio Mega, Pokémon X y Pokémon Y. ¿De qué se trata? De Volcanion. ¡Por fin, Volcanion! Bueno, ¿cómo se puede conseguir a Volcanion? ¿Vale? En América tenéis que pasaros por un GameStop. Supongo que en Latinoamérica harán los eventos en diferentes tiendas, como han estado haciendo con los últimos del 20 aniversario. Entonces, desgraciadamente en estos momentos no lo sé. Sin embargo, si vosotros sois de Latinoamérica y tenéis los datos de las tiendas de distribución, por ejemplo, en México, en Argentina, donde sea, me lo podéis decir en la descripción y así actualizamos todo. Dicho esto, vamos a continuar. En España creo que se puede conseguir también establecimientos como FNAC y todo esto a través de código. Sin embargo, bueno, también podéis acercaros a un Game, ¿vale? Un Game que tenga Nintendo Zone. Si no sabéis lo que es Nintendo Zone, chavales, Google es vuestro amigo. Entonces, os acercáis a un Game y os conectáis a Nintendo Zone y recibiréis el código. Entonces, vamos aquí a recibir regalo. Nos tenemos que conectar y recibir mediante código, ¿vale? Este evento estará disponible, ahora no recuerdo bien, si era hasta el 23 o el 24 de noviembre. O sea que, digamos que hay tiempo, ¿vale? Sí. Venga, va. Ea, vamos para allá. Entonces, pues bueno, vais a tener tiempo para intentar conseguir este código. La verdad me hubiera gustado más tratándose de Volcanion, que es un Pokémon singular que muchos esperábamos. Es el último que nos faltaba después de Juppa y me hubiera gustado que fuese a través de Nintendo Network. Pero bueno, introduce el código. El código, no os lo enseño porque es una tontería, depende de cada uno. Vale, vamos allá. Es, eh, no es un código general, ¿vale? Se cambia dependiendo de cuando os conectéis. Bueno, aquí tenemos el Pokémon singular Volcanion, ¿vale? Nos dice, el Pokémon singular Volcanion usa agua y fuego para lanzar ondas de choque explosivas y vapor a altísima temperatura. Es capaz de hacer desaparecer del mapa una montaña entera. Poca broma, ¿sabes? Vamos a ver. Por favor, por favor. Te quiero ver. Recibiendo regalo. ¡Qué nervios! ¡Oh! Bueno, ahora lo que yo voy a hacer, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer todos es, vamos al juego, a un centro Pokémon y hablamos con la repartidora. Lo que pasa es que este Pokémon, igual que pasaba con Juppa, tiene eventos especiales, tanto en Pokémon Roza como en Pokémon XI. Por eso voy a ir yo, voy a ver qué evento es y os lo traigo, ¿vale? Importante también, para aquellos que no tengáis posibilidad de ir a un game, por ejemplo, yo no tengo ninguno cerca. O estáis en Latinoamérica y lo mismo, ¿no? Tenéis manera de conseguirlo. Os voy a dejar un método que es utilizando el Homebrew Launcher. Es un método que os estáis descargando, en realidad, Pokémon de evento, ¿vale? Entonces os lo dejo en la descripción, es un vídeo de giro y os lo dejo en la descripción porque si tenéis acceso al Homebrew Launcher también os va a ser muy interesante para este evento y para todos, ¿vale? Entonces echadle también un ojo, lo tenéis en la descripción. Dicho esto, yo voy a cotillar un poquito qué tipo de eventos hay aquí, así que nos vemos en un segundo. Bueno, ya estamos aquí. Ya he mirado dónde están los eventos, así que os lo puedo indicar. Ahora, aquí tenemos a la repartidora. Hola, chata. Uh, has recibido un regalo misterioso. Aquí tienes. Toma ya, Volcanion a la saca. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ver cómo es Volcanion. Volcanion llega a nivel 70, cosa que está genial. Datos. Bueno, importante. Tiene, absorbe agua, que ya veis, recupera puntos de salud al recibir ataques de tipo agua. Importante también es que viene con chorro de vapor, lanzallamas, hidrobomba y explosión. Yo creo que puede ser un Pokémon bastante interesante para llevar en el equipo, la verdad. Bueno, os voy a indicar dónde podéis ver el evento. La verdad es que el evento son conversaciones. Es un poco... Pero bueno, estamos en Ciudad Malvalona, ¿vale? ¿Por qué no voy a grabar el evento? Básicamente porque está sobre fondo negro y esto que veis que se desenfoca, pues es un horror. Ya lo he intentado y no hay manera. Entonces os indico dónde es y podéis acceder vosotros. Está súper fácil. Bueno, vamos allá. Vamos por aquí. Vale, y tenemos que hablar con este buen hombre. Caramba, ese Pokémon que llevas es Volcanion. Según tenía entendido, hasta ahora solo había un par de personas en todo el mundo que podían presumir de haber visto a Volcanion. Y ahora un entrenador ha logrado capturarlo. Me has caído bien. Yo soy el que manda aquí, ¿sabes? Venga, voy a enseñarte unos vídeos de Volcanion que nadie conoce. En realidad se grabaron para un programa de televisión, pero debido a las circunstancias nunca llegaron a emitirse y cayeron en el olvido. Aquí tienen los vídeos secretos de Volcanion, solo para tus ojos. No te pierdas detalle. ¿Qué episodio quieres ver? Ya os digo, ¿eh? No os despeis escenas porque no son escenas, son conversaciones, ¿vale? Donde aparecen, pues, personajes hablando. Bueno, tenéis esto, ¿vale? Como os digo, como está el fondo negro no se distinguiría nada y solo me escucharíais a mí y os quejaríais un montón. Entonces, aquí es lo que tenéis, ¿vale? En Malvalona Televisión, pues, podéis disfrutar de este evento. No tiene nada más, ¿eh? ¿Estás seguro? No sabes lo que te pierdes. Esta serie de documentales sobre las asombrosas expediciones del Capitán Brandon era fascinante, ¿vale? Y podéis volver a hablar con él sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues esto es lo que podemos hacer en Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha, ¿vale? Así que ahora voy a hacer un corte y os enseño qué se puede hacer en Pokémon X-Y. Bueno, ahora estamos en Pokémon X, en Pokémon Y, estamos en Ciudad Luminalia, ¿vale? Y nos vamos a meter por aquí, estamos desde la plaza central, y nos vamos a meter aquí en Avenida Verano. Bueno, la verdad está súper cerquita, tenéis que ir a este establecimiento de aquí. ¡Calla! Muy bien, entonces vamos para allá, tiquitiquiti, taca, 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 y hablamos con esta moza. ¿Qué? Uy, perdona que haya gritado, pero no he podido reprimirme. Hace 15 años me propuse buscar a un Pokémon llamado Volcanion, y mira tú por dónde, por fin conozco a alguien que lo lleve consigo. Durante mis viajes por diversas regiones he ido recopilando información acerca de Volcanion, y no me importaría compartirla contigo. ¿Te leo algo? ¿Qué información quieres que te dé? ¿Vale? Entonces podéis leer la información sobre el secreto de su poder, el interior de la niebla, el Pokémon fundador, ¿vale? En este caso voy a decir que nada. Volcanion te ha aceptado como entrenador, espero que vuestro viaje llegue a buen puerto y que hagáis buenas migas. ¿Vale? Pues aquí es donde podéis aprender un poquito más sobre este Pokémon. Así que nada, ya os digo, podéis, si estáis en España, creo que lo podéis conseguir también en establecimientos como FNAC, si no, pues vais a GAME con vuestra consola y os enchufáis por Nintendo Zone, ¿vale? Tiene que ser en los establecimientos con Nintendo Zone. Para aquellos que no tengáis Nintendo Zone, ¿vale? Eso no se descarga de la eShop, simplemente en el momento que os conectéis a un Nintendo Zone se descargará el programa directamente. Es que lo he dicho un montón de veces, pero no me hacéis caso. En América se distribuye en GameStop, en Latinoamérica no tengo ni idea, lo siento, pero no tengo ni idea. Supongo que lo distribuirán las tiendas que han estado distribuyendo los últimos eventos del 20 aniversario de Pokémon. Pero bueno, si sabéis algo del tema me lo dejáis en la descripción y así lo podemos compartir con todos. Y el tercer método es el que os dejo en la descripción, que es si tenéis el Homebrew Launcher, ¿vale? Podéis acceder a todos los eventos. Estos Pokémon son totalmente legales, no son cosas raras, son Pokémon legales que se están descargando en este momento, ¿vale? De hecho yo he utilizado este método porque ya digo, no tengo ningún game cerca, ninguno, ¿vale? Me tendría que ir a Valencia, Alicante o tal, y yo vivo en el culo del mundo y no tengo coche. Así que es otra opción, es un método muy sencillo, solo necesitáis Homebrew Launcher, cosa que está súper bien. Así que nada, espero que os haya resultado interesante la información y tenéis en la descripción todos los datos. ¿Vale? Así que nada, espátanos. Bye, bye.